Sí, primero, bueno, buenas tardes. La verdad que nos dolió porque se podía sumar, pero bueno, también tenemos que, en frío, analizamos de qué es un rival difícil. Hoy no estaríamos, si pones a pensar a principio de año, está tercero, nadie podía imaginárselo. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Si viene un rival difícil, que es el puntero, en casa, y tratar de dar vuelta a la página rápido para ya enfocarnos en lo que viene. Como bien nombraste, se viene Agropecuario, el puntero del campeonato, el que está más arriba y que vienen siguiéndole los pasos punto a punto. ¿Cómo preparan el partido del sábado? Sí, la verdad que tratamos más que nada en lo psicológico. El golpe del otro día también nos tocó, pero sabemos que empezamos a trabajar ya desde ayer en base a lo que viene, en base a Agropecuario, a todos los puntos altos que tenemos nosotros, para tratar de seguir ganando en casa, de seguir con esa racha. Y es importante, obviamente, ganarle al puntero para seguir en el lote de arriba. Si bien nosotros sabemos que ese no era nuestro objetivo, hoy estando arriba lo tratamos de seguir teniéndolo, con trabajo, con esfuerzo. Y esa va a ser la idea del fin de semana. ¿Trabajan en el análisis del partido en cuanto a sus puntos fuertes, pero también trabajan en los puntos fuertes, imagino, de Agropecuario? ¿Qué partido plantean para recibirlos? Sí, la verdad que siempre hacemos un videoanálisis de los puntos débiles y de los bajos de ellos, y tratar de aumentar el punto alto nosotros y mejorar en las deudas que tenemos. Nada, sabemos que de local nosotros tenemos que salir a buscar el partido, sabemos que tenemos que presionar, sabemos que tenemos que meterle la intensidad a nosotros. Ellos son un equipo que también juega bien, pero bueno, la idea es tratar de sumar de a tres. Y si no se puede, es tratar de quedarnos con un punto que es el objetivo, seguir sumando, y tratar de estar cada vez más cerca del objetivo general que tiene el club y el plantel. Pero bueno, ahora en lo inmediato nosotros tenemos que salir a ganar, es un equipo nuestro que presiona, que de local tiene un plus por la gente, y nada, creo que los tres puntos van a ser fundamentales para la pelea del torneo. Se apoyan mucho lo que es las inferiores, los chicos más chicos que surgen de las categorías menores, hoy por hoy estás viendo la categoría reserva, y también se han apoyado, bueno, en inferiores como Palazuelo y demás. ¿Cómo vienen trabajando también con el semillero del club? Sí, la verdad que hoy en el plantel tenemos casi cinco jugadores que los tuve en cuarta con Seba, en cuarta, en quinta, en reserva, y bueno, pudieron dar el paso. Baiano García, Felipe Palazuelo, Mauro Larcón, Juan Ponce de León, varios jugadores que ya debutaron en primera, que tienen varios partidos en primera y en el nacional. Tratamos de venir a ver los partidos de reserva, porque hay jugadores de primera división que bajamos para que hagan fútbol. Tratamos de ver jugadores también de cuarta, de todo lo que se pueda observar, para que el día de mañana esos chicos puedan subir. Quien esté, como técnico, la idea es que el club empiece a subir jugadores y tengan muchos jugadores en primera del club.